¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Hany Marcol y el día de hoy, miren, chequense, llegaron poquetines y ya sé qué van a decir, que hay aquí, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, a ver, que nos llegaron, hoy van a hacer boxing y varias cositas, así que no sé qué llegó, pero vamos a ver, que hay por aquí, vamos a echar esa vasita por allá, oh, calzado Fanny, que chulísimos, a ver, ya sé, esto es para mí, es para mi mamá, miren esto, son unos zapatux, a ver que se sienten bastante suavecitos, recuerden bien, dicen, imperio, edén, corte, piel, forro textil, suela, perecer, bueno, pues ahora vamos a ver a mi mamá, para que se los ponga, estos son enviados de la marca calzado Fanny, que chulísimos, ahí está, toma tus zapatux, por acá tenemos otra cajita que nos llegó, y bueno, vamos a ver, qué más nos llegó por aquí, a ver, vamos a cortar, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a abrirlo, vamos a dar la vuelta por aquí, a ver, ahí está, hay que cortar acá, ahora, ahí, da un poquitito duro, chicos, pero ya casi, ahí está, ya, ya la pude abrir, ya saben que ya se pude, pues sí, wow, de nuestros amigos de la rosa, chéquense, nos enviaron chocolates de corazón, o sea, bombones cubiertas de chocolate de corazón, genial, esto está genial, chicos, wow, miren esto, qué bien, dos cajas, de 50 piezas cada caja, así que tendré muchos dulces, para esta navidad, así que, y por acá tenemos, está la caja, tenemos otro regalito que nos llegó, vamos a ver, qué es esto, a ver, nos llegó, ok, en cuenta esta bolsa, por allá, miren, nos llegó una bolsa, una bolsita, ok, miren, trae su forro, viene bien, una bolsita de dama, bien, ok, a ver, así viene, miren, viene bien, viene bien pegada, chicos, así, ahí quedó ya, miren, es así, así, ya la estaremos usando, y le estaré dando mi punto de vista, qué me parece, pero miren, trae, trae esta otra, así viene, está chica, no está muy grande, puede usarse como, ah, miren, trae su cadena y su correa, trae unas bolas, para ver, está chido, esta bolsita la puedo usar como cuando salga yo a la calle, que no quiero usar una bolsa tan grande, no puedo ponerme esta, y trae pegada, ah, no, no, no trae pegada, trae esta más, una bolsita tipo monederito, diría yo, como un monederito, o bolsita, pero, bastante sencilla, vean esto, así es, bueno, es tan bonita, así como que vamos a algún lado, y no queremos usar una bolsa muy grande, pues esto, y esta, obviamente, pues, no sabe la calidad que trae, pues trae unos, unos broches, creo, bueno, no sé cómo enganchar a esto, ah, ya vi, esto, miren, esto, entra aquí así, y se dobla, creo que así, creo que así es, ajá, miren, así cierra, es así, pero no trae cierra, no trae brocha adentro, solamente es así, bueno, ahora sí que es algo diferente, no lo esperaba sí, pero, bueno, ya saben, una cosa lo que pides, otra cosa lo que te llega, no, pero bueno, pues no está en mano, ya está bien, mírala, así que la vamos a estar usando, ya la vamos a empezar a usar para que, veamos qué tal, ¿cómo la ves? y, cierra así, aquí le sacas, cuando estamos usando mamá, que aquí le sacas, así, y así, y así, y así, y así queda, así se ve, y esta otra, pues es un monedarito, y así, bueno, pues está bien, la ves que está lindo, y bueno amigos, antes de irme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, a suscribirse a mi canal, si así ya te agrada este pequeño video, desde el caribe mexicano, los quiero, los amo, adiós.